Paparazzi por aquí, paparazzi por allá ¿Qué tiene? ¿Fendrich 2000? Ah, sí, sí, es un amigo mío Marito, acá te tranquilo que te guardo toda la mosca La tenemos guardada cuando quiera Voy a apoyar esto que me prestó el turco ¿A qué llevo a rodillera acá? ¿Te quería decir algo, agradecer algo? Yo necesito, esto es un pedido El silencio que está emocionado Lo voy a poner en serio Necesito una cámara para hacer una confesión ¿Cuál puede ser? Esta que tengo el cartón para leer acá Yo quiero agradecer Mi gratitud en nombre mío y de quien les habla A todos aquellos que han venido A consolarme Por la pérdida de mi mujer Bueno, 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 fuerza, fuerza Vamos, vamos, fuerza, fuerza Y además también quiero agradecerle Si usted me permite Especialmente al tipo que se fugó con él No tiene, perdón No tiene un amigo el tipo Pero podemos conseguir Es la hora, referí ¿Sabés qué? Me soné en serio Me enchatré todo ¿Sabés qué pasa? Real me tenía podrido Vivía quejándose desde la luna de miel Que se quejaba, real Pero usted se casó con la mía también Son parecidas No me digas No me digas, se quejaba de la luna de miel De la luna de miel Ah, ah, ah Y después se quejaba por otras cosas Bueno Me decía El tipo de... Lo agarraron El tipo de frente... Lo agarraron en la llave Decía el tipo de frente El vecino nuestro se va a mar de plata El vecino de al lado dice Se va a Punta del Este El vecino del costado se va a la falda Y nosotros no salimos a ningún lado No salimos, me dijo Tiene razón Digo, ¿sabés qué pasa, mi amor? Yo me tengo que ir laburando Claro Mientras ellos se van de vacaciones Nosotros la falamos a la casa Claro Está bien, está bien Yo sé que este es un problema Que está en el aire Pero, mío, me hace... No, va a hacer un llamado acá Un segundito Está prohibido para usar el teléfono móvil Igual no, 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 no Pero apure, apure Es Arturito el de la guerra de la galaxia Sí, hola Por favor, Perkins ¿Me pasa con la alma de llaves? Perkins Sí, Perkins ¿Cómo le va? ¿Qué dice la alma de llaves? Dice, sería tan amable este ¿Me puede pasar con la... Babysitter? Sí, Babysitter Y se llama así la piba Hola, sí Agustina, habla el señor Los chicos ¿Cómo? ¿Que salieron a saltar un banco esta mañana? ¿Cómo? Qué barro, ¿cómo crecen los pibes? Sí Escucha, ¿llevaron la granada de mano? Sí ¿Los FAL? ¿Cómo? ¿Los M-16? ¿Cómo? ¿Las 9 milímetros lo engrasaron, no? ¿Y los misiles? ¿Eh? Bien, bien, bien ¿Y qué tal el comando hubo todo? ¿Cómo? ¿Que todavía no volvieron? Pero... ¿Y cómo no me voy a preocupar? Vieja, con todo lo que está pasando en la calle ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso? Este, si usted me voy a visitar un preso Sí, lo metieron en cara por una girada ¿Qué había hecho? Eh, se secuestró a un empresario, vio ¿Y cómo lo agarraron? Eh, porque el tipo cuando pidió rescate dio la dirección de la casa Pero le tengo que dar una primicia exclusiva para el comparado ¡Voy a una primicia! ¡Vamos todavía! A mí nunca más me van a encarar ¡Dejé el robo, Rial! ¡Muy bien! ¡Dejé el robo! Mire, la verdad es buena noticia pero no lo puedo creer Sí ¿Qué mal va a quedar? ¿Qué mal va a quedar el... ¿Eso? Sí, sí, tiene que decir eso Sí ¿Qué... Esto es una porquería que he estudiado esto? ¡El errorito! Bueno, está bien Escuchen la frase, la pavada Voy a dejar el robo, Rial No, pero escuchen esta pavada ¡Qué buena noticia! No lo puedo creer ¿Qué mal va a quedar el hurto? Mal porque, Rial Yo voy a dejar el robo No voy a ser bailarín, Rial ¡No, no, no! ¿Qué bien? Tenía que decir hemorroides pero era fe No, 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 no ¿No sabe qué pasa, Rial? Este... Usted se refería al robo, al hurto Claro, al robo, al robo Lo que pasa es que encontré una manera más fácil y decente de ganar la plata en vez de estar robando, Rial ¿Qué vale? ¿Alguna lista en la próxima elección? Sí, me agarran a todos ¿Cómo se puede ganar Guita? Rial, muy fácil Especina el vino de caballito ¡Ah, Rial! ¡Ay, yo también ganó Guita! Bueno, encima todo el mundo ahí no se pierde la plata ahí no se juega se invierte, Rial Además, ambiente familiar También, usted puede dejar la cartera no como los asesinos barbarrosos Ahí, deja la cartera Diga con él de al lado Se ha parado hasta las billeteras ¡Qué barro! Escúcheme, Rial Ambiente familiar Sí No tiene que cuidarse los ladrones ¿Qué mal? Se come como lo dio ¿Cómo me aposta? Un arte con masa gratis Impresionante Además, ni hablar del estacionamiento Es tan amplio que yo voy con mi celular cuando el comisario me lo presta y lo estaciona ahí tranquilo ¿En serio? Y canta bingo, líneas Pero canta bingo Por ejemplo, cuando yo digo bingo, ¿viste que no? ¡Bingo! ¡Oh, no! ¡Vale! No amenaza a la gente No, no, para que escuche Bueno, vaya y juegase unos cartocitos por mí Bueno, terminó la gente Yo sé, por eso Vaya, hijo de eso No, 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 vaya ¡Taxi! ¡Taxi! Y el tipo es parado Pero...